¡Pokémon! Pues bueno, y vamos a abrir dos sobres de cartas astros brillantes y a ver qué nos toca. Entonces, abriremos por aquí el primer sobrecito, que no he cortado bien. Entonces, abrimos por aquí. Lo tenemos ahora abierto. Entonces, el código para el primero que lo pille. Bueno, entonces aquí tenemos el código. Entonces, aquí, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Atrás. Empezamos. Energía. Lote de agua fresca. Sigilith. Orgullo de Roxy. Carrablast. Clefair. Cherubi. Shard. Corfish. Mook. En Rivers. ¡Qué bonita! No la teníamos. Ni en normal. Y clink, clang. Que es una que nos faltaba también. Bueno, vamos a ver si en el siguiente sobre nos toca más suerte. Aunque nos ha tocado muy buena suerte aquí, ¿eh? Bastante, bastante, bastante. Sí, sí. Ese Mook era muy bonito. Sí, bastante. Un pequeño spoiler para los que lo han visto. Entonces, aquí el código para el primero que lo pille. Entonces, aquí, uno, dos, tres, cuatro. Otro atrás. Empezamos con energía. Vibrava. Staravia. Monfermo. Mincino. Carrablast. Weasel. Walucia. Throw. Vivarell en Rivers. Y... AceQ. Golpefusión. Este Vivarell me ha gustado mucho. Porque mola un montón. Y como ya teníamos la holográfica, ya tenemos la Rivers, la normal y la holográfica. Creo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Que deis un like y os suscribáis. ¡Pokémon!